Continúa el conflicto entre España y Venezuela, esta vez el canciller venezolano Iván Gil llamó de forma inmediata al embajador de España acá en Venezuela, Ramón Santos, a comparecer ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto debido a las severas declaraciones o injerencias como lo califica el gobierno de Nicolás Maduro que daría la ministra española Margarita Robles y que pues buscan empeorar la situación venezolana luego que el parlamento español declararía a Edmundo González Urrutia como presidente electo acá de Venezuela. Pues el gobierno de Nicolás Maduro reaccionó de forma inmediata y exigió la comparecencia del embajador español y también llamó a consulta a Gladys Gutiérrez quien es la representante venezolana en España para pues que también expliquen las razones de por qué, le expliquen a ella las razones de por qué esta situación y por qué esta injerencia política del reino español hacia Venezuela. Recordemos que Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, se encuentra en asilo político en la ciudad de Madrid desde el pasado domingo. Es la información y el aporte que podemos dar desde Caracas.